¡Para allá todos, por favor! Es impresionante esto, hay ambulancias por todos lados, hay destrucción por todos lados, la gente corre, sacan y traen heridos Una destrucción total, hay humo por todos lados, están todos los edificios destruidos, es un caos total ¡Qué tremendo es esto! ¡Dios mío! Supuestamente ha sido un coche bomba que había explotado frente a la entrada de la Embajada de Israel